Gracias. Hay una disculpa por que les abandoné este día. Pero pues, caúl. Con montones y montones de té para la garganta. Con que no puedan hablar. Ok, buenos días chicos en línea. Vamos a, esta es la presentación que teníamos pendiente, realmente hoy tenemos el examen. Pero vamos a dar un repaso, ¿sale? Porque me interesa muchísimo, es de los temas que más me interesa ver, ¿sale? Porque es de lo más común que tenemos, que son lesiones maxilofaciales y quemaduras, principalmente quemaduras y lesiones térmicas. Es lo que más me interesa ver, ¿sale? Por ahí les dejé, ya tenían una lectura previa de quemaduras y un cuestionario. Creo que les hice el cuestionario lo más didáctico posible con las partes más importantes, ¿sale? Para que más o menos vieran un panorama de cómo va a estar. Vamos a empezar con la última parte de las lesiones, que es la parte de la cara. ¿Por qué es lo más importante? La cara es sumamente aparatosa. Es sumamente aparatosa en su lesión más mínima. ¿Por qué? Porque tenemos inervación de nervios, de pares craneales, de irrigación sanguínea en cada una de las partes de la cara. Tenemos muchísimos músculos involucrados en la gesticulación. Entonces, por ende, una lesión maxilofacial, por pequeña que sea, puede tener un daño severo. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito de... ¿Me pueden corroborar si me escuchan bien, chicos, en línea? Sí, profesora, buenos días. Sí, la escuchamos, buen día. Sí, se escucha bien, maestra, buenos días. Sí, profesora, buenos días. Profesora, buenos días. Ok, vamos a recordar un poquito, vamos a ver un poquito sobre la anatomía de la cara. En la anatomía de la cara va a ser... ...para en su parte. ¿Por qué? ¿Alatomía? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hacer... ¿Ya es paciente de la doctora? Toma si en televisión. Disculpen, alguien tiene audio prendido y alguien está trabajando. Chicos, ¿me ayudan, por favor, a cerrar sus micrófonos? Gracias. Tenemos la parte de la protección en la parte ósea porque, como les decía, es sumamente importante la cara, ya que tenemos los sentidos, ¿de acuerdo? Y recordemos que los sentidos vienen desde la función del sistema nervioso y la función cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, una lesión a nivel de cráneo puede involucrar directamente una inhibición de algún sentido, como es la vista, el olfato, el oído y el gusto, principalmente. ¿Sale? Los huesos de la cara son el maxilar inferior, el bómer, los dos huesos nasales, los dos lacrimales, los dos ómulos o los huesos malales, ¿de acuerdo? Los cornetes, los maxilares superiores y los palatinos, ¿de acuerdo? Básicamente son estructuras muy fáciles de aprender y muy fáciles de ubicar. Recordemos que todo lo que está alrededor del ojo será orbital, ¿de acuerdo? De acuerdo al hueso que lo, a la cavidad que lo aloja. Los nasales, los cornetes están propiamente en la nariz, ¿de acuerdo? Y los malares y los palatinos serán los pómulos, los palatinos serán los que sostienen a los paladares, ¿de acuerdo? Y los maxilares, bueno, los que son permiten la masticación, que propiamente es la mandíbula inferior y la mandíbula superior. ¿Ok? Pero obviamente para tener gesticulación y algunos movimientos debemos de estar, de tener lo que son los músculos. Los músculos más importantes lo tenemos por grupos. Los grupos, como les decía, orbitarios, los del ojo, de manera superficial tenemos el orbicular de los ojos, el superciliar o corrugador de la ceja, que propiamente es la ceja, que es la que nos permite a veces a algunos que muevan la ceja. ¿De acuerdo? No todos tenemos esa propiedad, pero mueven la ceja. Los rectos superiores e inferiores, el elevador del párpado y los oblicuos superior e inferior. Simplemente estos permiten la apertura y el cierre del ojo. ¿De acuerdo? Tenemos también, antes, tenemos también los maxilares, los midiformes, los rígidos y los cutáneos del cuello sumamente importantes porque las lesiones por traumas directos son los que se llegan a lesionar. Si tenemos una lesión en cuello, puede afectar directamente también a la masticación porque se contractura lo que son los cutáneos que conectan la cara con el cuello. ¿Sale? Y bueno, en un trauma directamente en cara, ¿qué es primero lo que pasa? Sí, una superequimosis que parecen luchadores las personas, por mínimo, ¿no? El trauma más común y más aparatoso es cuando una persona tiene un accidente con lentes. Los lentes se impactan en la cavidad orbital y es una equimosis de manera tal que parece que le dieron tres golpes, ¿no? Tres o cuatro, una bola de golpes. ¿Por qué? Porque la cara tiene una irrigación bastante amplia. Aquí, siempre que vean este dibujito, toda la parte, todos los vasos, todos los rojos serán vasos sanguíneos. ¿Sale? Por eso es que cualquier cosita de la cara sangra, cualquier parte de la cara se hace equimosis a menor lesión por la cantidad de vasos sanguíneos que tiene, ¿de acuerdo? Y está irrigada principalmente por la arteria facial, la arteria temporal superficial, que es la que nos palpita en el temporal, la transversa de la cara, la arteria angular, la arteria maxilar, la arteria oftalmica y la arteria carótida interna, ¿sale? Que es la parte, esta grandota, ¿ok? Y también por eso, también en los ojos, los derrames también son muy comunes a raíz de golpe o de clínica intensiva, ¿sale? Por la cantidad de vasos sanguíneos que tiene la cara. Y aparte de que sangra, se fractura, también sufre parálisis, ¿de acuerdo? También sufre daños en terminaciones nerviosas. ¿Por qué? Porque está inervada por pares craneales. ¿Cuáles son los pares craneales? Son aquellas raíces que salen de la médula espinal, ¿de acuerdo? Que permiten la función de ciertos órganos o de ciertas estructuras del cuerpo. De manera, tenemos inervación sensitiva e inervación motora. Ahora, propiamente, como su nombre lo dice, la sensitiva es la que permite tener sensación en la cara. Esa sensación de dolor, esa sensación de cosquilleo. Esa es en todo lo que siente la cara. De frío, del calor, ¿sale? Y la inervación motora es la que va a permitir la movilidad de todos los músculos, ¿sale? De manera sensitiva, tenemos al nervio trigémino. Ese es muy fácil. El nervio trigémino lo van a encontrar y lo van a identificar. Porque es como si fuera una mano, así directamente, ¿sale? Es la quinerva, ojos, pómulo, maxilares y mandíbula, ¿sale? Es lo que, por eso es el otorrinolaringólogo, ¿sale? Porque ve todas esas tres cavidades. Y por la parte motora, tenemos al nervio facial. Desde el nervio facial, tenemos ramas temporales, ramas sigomáticas, ramas bucales o labiales, ramas marginales y ramas cervicales. Es decir, que si se daña un nervio facial, ¿cuál es la principal complicación que puedo tener? Parálisis facial total. ¿De acuerdo? Por la cantidad, simplemente las ramas temporales las tenemos en los temporales, en la sien. Los sigomáticos están por delante del oído. Ajá. Los bucales son los del labio. Los marginales son los de los púmulos y los cervicales, ¿sale? Entonces, realmente si se daña el nervio facial, eso es muy común en cirugías. Yo tuve un daño del nervio facial, toda esta parte. En cirugías por abscesos, por alginas de ludri, en cirugías por, perdón, por retiros de nódulos, es muy común que seccione el nervio facial porque básicamente se encuentra extenso por toda la cara. Ok, vamos a empezar. Un trauma facial serán aquellas lesiones desde simples heridas de la piel hasta una discusión masiva de la cara que afectan directamente parte ósea y tejidos blandos, con compromiso habitual de cráneo y cerebro. ¿Qué pasa también con las lesiones trauma, con los traumas en cara? Son de los que tardan más en rehabilitar, precisamente por la cantidad de estructuras que tienen. Son las que tardan más en rehabilitar y los tratamientos son muy, si bien no traumáticos, son psicológicamente bastante complicados porque al ser una estructura que tiene tejidos blandos, ¿cuál es el principal enemigo de la rehabilitación de tejidos blandos? A ver si le atinan. ¿De qué mandan a cuidar a las personas que han tenido un daño en tejidos blandos? ¿Qué pasa cuando les quitan una muela? Del sol. La radiación solar es el peor enemigo de la rehabilitación de la herida en cara. El peor enemigo, o sea, realmente un trauma en cara lo debes de cuidar completamente o la radiación del sol, ¿sale? La radiación solar es sumamente, por eso también te mandan a que ingieras fríos o helados, ¿sale? Para contrarrestar y cicatrizar más rápido y obviamente activar ese mecanismo de coagulación lo más rápido posible, ¿sale? Los accidentes automovilísticos es también la causa más frecuente de los traumas o en niños el choque inesperado, ¿no? Con alguna estructura. Tenemos una clasificación de los traumas faciales por nivel de afectación. Si se afectan los tejidos blandos, tenemos lesiones superficiales, intradérmicas y subdérmicas. Y si son heridas, recordemos que una herida es la ruptura de la capa cutánea, ¿de acuerdo? De la continuidad de la piel, tenemos como simples y complejas dependiendo la profundidad. Y por la afectación ósea, tenemos fracturas abiertas, cerradas sin desplazamiento, inestables, con minutas o lineales. O también tenemos las abulsiones, que es completamente cuando está totalmente destruido todo el hueso, ¿sale? Las desplazadas simplemente pueden ser un golpe mandibular, que tiene fractura mandibular y desplazamiento, pero las abulsiones cuando está completamente destruida la mandibular. O por algún ejemplo. También tenemos fracturas. Vamos a dividir la cara en tercios, ¿sale? El tercio superior será desde la mitad de la nariz hacia la parte frontal. El tercio medio será desde el labio superior hasta la parte media de la nariz. Y el tercio inferior será desde el maxilar hasta el labio superior. ¿De acuerdo? Las más importantes son las del tercio superior, por la conectividad y la cercanía a la parte del cráneo y a la masa encefálica. ¿Sale? Tenemos las lesiones frontales, que es el hundimiento frontal a causa de un TCE, de un traumatismo cráneo encefálico, ¿sale? Típico niño que se cayó y se dio contra alguna estructura, ¿de acuerdo? Y trae su, aparte de su cefaloematoma, su hundimiento craneal, ¿sale? Y las fronto-orbitales, perdón, está asociada a lesiones intracranales y se manejan como el traumatismo cráneo encefálico dependiendo los niveles, desde grado 1 al grado 4, ¿sale? Desde leve a severo. Y las fronto-orbitales, que son sobre el techo de la órbita, que es la cavidad que tenemos aquí en el ojo, ¿sale? Va a resaltar del borde orbitario superior, va a haber hipoestesia suprasiliar, es decir, los nervios trocleares y supraórbitos serán comprometidos. Y habrá una rinorraquia. Habrá una rinorraquia. ¿Qué es la rinorraquia? ¿Qué le suena a la rinorraquia? Como de nariz, ¿no? ¿Cómo de sangrado? No, ¿no sangrado? Esa sería el pistaxi. Es la rinorraquia. Es, ajá, es la secreción de líquido cefalorraquidio por la nariz. No, ¿quién quiere decir eso? Ajá. Es la secreción del líquido cefalorraquidio por la nariz. Obviamente, aquí hay mucho riesgo por la cavidad orbital, les digo, por la cercanía que hay a la masa encefálica. Entonces, eso es bastante grave, muy grave. Y se asocia a lesiones intracraniales, se maneja también como un trauma cráneocefálico, obviamente este es severo. Y aquí tenemos un ejemplo, aquí creo que no se ve bien, de las lesiones de tercio superior, principalmente que es la frontobasal, ¿de acuerdo? Aquí está una placa donde se ve comprometida la parte frontal de manera lateral y de manera frontal, hasta la parte de los casi también parietales. La fractura de órbita, esto es muy común cuando los niños traen lentes, ¿sale? Se encaen, se encajan los lentes y a veces hasta se rompen la cavidad orbital inferior, ¿sale? Hay una ruptura de la cavidad inferior y por ende, estos son los cornetes, esta es la nariz, ¿sale? Por ende, obviamente puede haber el principal signo de pistaxis, ¿sale? Dentro de las facturas, también de tercio medio, tenemos las de órbita, las nasoetmoidales y las sigomáticas. Las nasoetmoidales son directas, fractura de nariz, ¿sale? Desde la parte taricular hasta los cornetes y la parte del maxilar superior. Y las sigomáticas serán las que vienen desde la parte del sigomático, que es por delante del oído, que normalmente son con golpes directos laterales. Es con el corazón de la mentira. Exactamente, exactamente. Y cuando directamente lo ha continuado. Exactamente. Toda la parte de aquí. Y que mucha gente ahora con la pandemia, con ustedes, por lo mismo que ustedes están apretando con la tensión, es cuando tienen que poner un guarda, que hay que poner unas pistas adentro de los clientes, especialmente para nivelar más que ya no dejen de friccionar. De friccionar, ajá. Que se vayan a todo. Entonces, te digo porque tengo la noción de eso, porque cuando estamos tratando con mi papá, que es dentista, nos llegaron, sin mentirle, yo creo que en la pandemia, en lo más fuerte, yo creo que llegaron unas 60 personas que tenían un desgaste más, muy, muy cañón en los dientes y rupturas de percel. Sí, ¿y qué creen que yo también vi muchas fracturas mandibulares en pandemia? Contracturas mandibulares y fracturas mandibulares. En pandemia hubo mucho las fracturas mandibulares y las, primero contracturas y luego rupturas mandibulares, desplazamientos. Eso sí hubo mucho en pandemia. Obviamente, quedan secuelas, principalmente del cigomático, porque la movilidad ya no es la misma. Recuperar un cigomático y un nervio facial, les repito, es sumamente complicado, muy complicado, porque hasta el mínimo, hasta bostezo profundo, te puede hacer que nuevamente se desplace la mandíbula una vez dañada. Muchos recomiendan el masticar chiquitín, pero no es contraindicado eso, porque al momento de que estás haciendo el movimiento de masticar, te estás mandando el movimiento del cigomático y el cóndulo de hacerlo, pero lo están haciendo desplazado. Entonces, en vez de mover así, como se debe mover, morden así. Morden mal. Es que realmente lo que se, la terapia, por ejemplo, que nosotros, bueno, nosotros damos, era inclar globos. No necesitas, la fuerza no se necesita en los huesos, sino en los nervios. Realmente mandarle la señal al cerebro de decir, a ver, tienes este nervio, inervando ese hueso, enséñale la función que debe de hacer, más no forza la función, porque se va a volver a romper, se va a volver a desplazar. Entonces, realmente, en los ejercicios, en la parte de lesiones maxilares y las lesiones, lo que se recomienda no es fortalecer el masticado, sino fortalecer los nervios. Es como, por ejemplo, cuando ustedes se cortan a algún lado, hay que fortalecer la articulación para que crezca la piel y vuelva a recuperar la movilidad. Así también la cara. Hay que enseñarle al nervio de nuevo su función para que pueda obtener, ahora sí, el hueso, la misma fuerza y no se desplace. Y es el error muy común que cometen, masticar chicle. Y no, primero es enseñarle, primero es enseñarle al nervio que está dañado, despertarlo poco a poquito y decirle, a ver, te voy a preparar para de nuevo, ahora sí, masticar chicle, porque sí, es un movimiento abrupto, y obviamente te va a desplazar de nuevo en lugar de ayudarte. Eso sí es muy cierto. Vamos con las fracturas también más comunes y más aparatosas, que son las nasales. Bueno, la nariz es de lo más aparatoso y lo más difícil de reconstruir. Lo más difícil, lo más doloroso de reconstruir. Quirúrgicamente, una cirugía de nariz, yo creo que es de lo más, de las más aparatosas que he visto, porque es muy sangrienta, es sumamente sangrienta la escena de una nariz. Y aparte porque hay que reestructurar, hay que taladrar, hay que, este, con los elevadores. O sea, es bastante traumático una cirugía de nariz. Se clasifica, ¿vale? Hay que, hay que palanquear y hay que, sí, parece talacha de carro. O sea, hay doctores que, o sea, le dan con una fuerza que, hay doctores que no actúan rojos, los elevadores. Rotes los elevadores, tratando de palanquear el hueso de la nariz. Sí, sí, es muy traumático. Obviamente, ahorita ya hay técnicas, ya hay técnicas ya más, menos, este, entre comillas, menos aparatosas. Pero cuando se trata de reconstruir una, cuando es algo estético, es menos aparatoso. Porque simplemente, tal vez, quitar el cartílago que sobra, tal vez, no es una cuestión de reestructura, de algo roto, ¿no? Pero cuando ya es algo funcional y cuando es una reestructura, fractura, sí, de desplazamiento, sí, es bastante traumático. ¿Sale? La clasificación, principalmente la, tenemos la de Strang, que categoriza las fracturas nasales en función de su localización antero-posterior y de la desviación lateral. Es muy fácil ver una, una, identificar una fractura nasal porque es un, porque es un, es una estructura que vemos de manera frontal y simplemente sobresale por la parte plana de la cara. Entonces, es muy fácil. Las tipo 1 son aquellas que afectan la porción más anterior de los huesos nasales y el tabique. Las tipo 2, además de afectar los huesos nasales y el tabique, presentan lesión de la apófisis frontal maxilar. Y la tipo 3 afectará la apófisis y el hueso frontal, siendo en realidad fracturas naso-etmoideales o orbitarias. Es decir, vamos de abajo hacia arriba. ¿Sale? Las de arriba ya comprometen lo que es la cavidad orbital y hasta la parte superior de los ojos. De manera clínica se registran signos principalmente epistaxis, uni o bilateral. ¿Sale? El edema, la tumefacción nasal, el hundimiento de las paredes laterales, la desviación física nasal lateral, la depresión del dorso nasal y las heridas cutáneas o los hematomas, principalmente cuando hay heridas también abiertas. El diagnóstico simplemente se va a hacer por interrogatorio, por anapnesis, tratando de obtener los factores que más se puedan causantes. Obviamente a la observación, el examen radiológico simplemente nos va a confirmar a qué nivel está la fractura. ¿Sale? Pero es muy común. A nivel radiológico es muy fácil determinar una fractura porque la placa luego se ve la lesión. Las lesiones maxilares, no me voy a detener aquí mucho, lo leen como con más detalle porque nos tardaríamos aquí mucho. Simplemente lo que importa en los maxilares es el desplazamiento y el daño al cigomático. ¿Qué es lo más común que podemos observar y que nos causa problema a la hora de diagnosticar una lesión maxilar? Las complicaciones. Principalmente hay un trauma facial directo. Se puede comprometer la vía aérea al desplazamiento de la mandíbula. Debemos de hacer, a veces son tratamientos quirúrgicos urgentes, una antibiótico terapia y la vacunación antitetánica ante alguna lesión directa, ¿de acuerdo? Con algún pulso cortante o alguna herida. Dentro de las fracturas del tercio inferior tenemos las mandibulares, las dentoalveolares y la luxación de la articulación inferior de la mandíbula. ¿Sale? También son directas, son fáciles también de identificar. Normalmente las pacientes tienen la apertura de la boca sin posibilidad de cerrarla o al revés, el cierre de la boca sin posibilidad de abrirla o el desplazamiento directo. ¿Sale? El diagnóstico de este tipo de fracturas lo vamos a hacer mediante la interrogación y la obtención del mecanismo de lesión. Muchas de las pacientes, luego en este tipo de trauma, nos llegan pacientes que son agredidas físicamente o violentadas, ¿de acuerdo? Que siempre nos dicen, me caí, me pegué con un escalón o me pegué, o choqué con el ropero, ¿no? Debemos, sí, debemos de obtener... Se me atravesa un tubo, exactamente. Debemos de tratar de, en esta parte, es lo que más a mí me interesa hacerles hincapié. Debemos de ser muy sutiles a la anamnesis en este tipo de lesiones. Si bien hay pacientes que son violentadas y los agresores no pegan directamente en cara, hay otras que son bien comunes y son lesiones directas, pero obviamente por miedo, por cuestiones psicológicas, es muy difícil obtener el factor de agresor, ¿sale? El de lesión. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros nos va a ayudar a determinar el riesgo de lesión. Y el tiempo de evolución, también. En caso de un accidente de tráfico, es decir, en un accidente automovilístico, el uso de cinturón de seguridad es muy, 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 muy importante. Y la principal lesión es la activación del airbag, ¿sale? De la bolsa de aire, porque es directamente contra cara la fuerza que se ejerce y obviamente el choque de fuerzas es más, es la principal lesión. Las condiciones de extracción o salida del paciente. Es un paciente que tuvo un accidente automovilístico. Si tuvo la posibilidad de salir por sí solo, a veces a la salida, si no dañó la mandíbula o si no estaba desplazada por intentar salir, la lesión la hace más grande, ¿sale? Pero también identifiquemos que en ese tipo de accidentes puede haber sentimiento de asfixia, ¿sale? Por el impacto, ¿sale? De recuperar el impacto directo a cara y directo a tórax, ¿sale? Es muy, muy, muy importante en ese tipo de situaciones obtener el mecanismo de lesión. Los antecedentes personales. Si ya se tuvo en algún momento antecedentes de parálisis faciales, antecedentes de luxaciones mandibulares anteriores, de fracturas orbitales anteriores. Niños o adultos que en su niñez practicaron box, ¿sale? Es muy importante y tienen esas fracturas nasales que después dicen, ah, pues fue de niño, ¿no? Pero acuérdense que a medida que crecemos nos van saliendo los problemas, ¿no? Entonces es muy importante interrogar si ya se tuvo una lesión anterior. Y de manera clínica, ¿qué vamos a evaluar? La sensación facial, ¿de acuerdo? La sensibilidad, las características del dolor, las alteraciones subjetivas de la oclusión. Es decir, si tiene oclusión al respirar, al inhalar por la nariz, si tiene oclusión de vía aérea, ¿de acuerdo? Las visuales, si hay agudeza o diplopía, si nos ve bien de los dos ojos, si no ve de uno, si tenemos derrames perceptibles de uno o dos ojos, la obstrucción nasal, la epifora y las alteraciones auditivas. ¿Qué pasa cuando tenemos una alteración, un daño a oído? ¿Cuál es el principal signo que tiene mi paciente? ¿Mareos? Exactamente, el mareo y el vértigo. Ese paciente siempre va a estar mareado. O todo el tiempo que tengamos, va a tener vértigo, va a tener el mareo. Vemos que el oído es el sentido que también regula el equilibrio. ¿Sale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Esos pacientes no los podemos tener nada más en una silla, los podemos tener de pie. Hay que ponerlos en un área segura, que es un área de choque. A la exploración física vamos a encontrar las asimetrías, la falta de fuerza o deformidades en la cara y a la palpación se recomienda hacerlo de manera cefalo-caudal, es decir, primero los huesos de la cabeza, de posterior a anterior y bilateral en las prominencias óseas y la articulación temporomandibular. ¿Qué pasa aquí? A veces nada le vimos la cara, pero nunca le observamos que tiene un hundimiento de manera posterior en el cráneo. ¿Sale? Es esa paciente que, ok, tiene epistaxis y tiene, pero está, vomite y vomite y vomite y vomite. Pues porque trae una lesión posterior que no le vimos, que, ok, no es sangrante, no está abierta, pero es un hundimiento que probablemente esté oprimiendo o esté haciendo una presión intracranial que todavía es más severa y es más prioritaria de atender una lesión intracranial que o hasta una epistaxis, ¿eh? Porque obviamente aumentan la presión intracranial y por ende esa paciente se va a desestabilizar hemodinámicamente así de rápido, ¿sale? Lo básico, la exploración neurológica, recordemos que tenemos nuestra escala, nuestra escala de Glasgow, que valora tres ítems, que es la apertura ocular, la apertura, la verbal y la motora, ¿de acuerdo? Esta ya se la saben. Obviamente tenemos escala de Glasgow para adultos y escala de Glasgow para pediátricos, ¿sale? Porque también a veces en los niños, la mamá dice, es que no sé, lo básico, ¿no? No lo he dejado dormir, te lo prometo que no lo he dormido. Ok, pero ¿cuántas veces ha vomitado? No, pues no, no sé. Y a veces el niño no te dice, pero tenemos en la escala de Glasgow ciertos ítems para investigar qué es lo que está pasando. La articulación de palabras incoherentes, ¿sale? A lo mejor es un niño que ya habla bien y en ese momento balbucea, o en ese momento se alorrea y todo eso. Cuando hay una lesión del nervio trigémino, que es el quinto par craneal, hay una desestabilización sensitiva completa de la cara, de las tres ramas. Es decir, es ese paciente que tiene un ojo medio cerrado, el pómulo un poco lateralizado y la comisura labial desviada, ¿sale? A lo mejor del trauma, hay nada más una epistaxis, pero ya tengo rasgos de plegias, ¿sale? De mi parestesias o de parestesias faciales. El nervio facial es el séptimo par craneal y este va a innervar la parte motora de la mayoría de los músculos faciales. La rama motora es la que nos va a dar los movimientos. Puede que ese paciente tenga desviaciones, pero sí sienta, ¿sale? Le pasamos, que es fácil, le pasamos una batelenguas, ¿sale? Por la cara para manejar, para evaluar esta sensibilidad. Eso es sumamente importante. Hay veces que nada más nos guiamos de manera física, le hacemos los ejercicios que es de sonría, abra los ojos, mueva la boca, ¿de acuerdo? Pero nunca nos tomamos la delicadeza de pasar para ver si siente que tiene sensibilidad. Si bien no está dañado el nervio facial, pero puede estar dañado el nervio tujimino. Los ojos se valoran y se asocian a fracturas frontales. Se debe valorar agudeza visual, campos visuales. Me ve bien con los dos ojos, cierre uno, me ve bien con el otro, y cierre el otro y me ve bien con viceversa, ¿sale? La parte de la conjuntiva, que no haya derrames de manera visual, ¿sale? Los reflejos, recuerden que tenemos que hacer un fondo de ojo con una luz, ¿de acuerdo? Pasar la luz de manera directa, de un lado a otro, y visualizar la reflexión pupilar, ¿sale? En los oídos, lesiones de cartílago directos, las lesiones en los conductos auditivos, y vamos a tener aquí diferentes signos, como es el hemotímpano, la pérdida de líquido cefalorraquido en la fractura de la base del cláneo, que es el signo de paro, que es el hematoma, la salida de líquido cefalorraquido por el oído, ¿sale? Normalmente suele aparecer, no de manera inmediata, pero sí de uno a tres días de evolución. En la nariz vamos a obtener, muy comúnmente, la epistaxis, todos saben ya que es epistaxis, rinorraquia, ya saben, la rinorrea por litón líquido cefalorraquido, se puede usar una microscopía para evaluar el nivel de profundidad de la lesión, y para descaptar también, un hematoma directo en la parte septal, que es la parte media de la nariz, ¿sale? O una luxación. Obviamente, si nosotros al introducir el rinoscopio no pasa, es que está luxada esa nariz, ¿sale? Dentro de la cavidad oral, hay que contar las piezas dentales, debemos de contar las piezas. Si se tienen prótesis, que no estén impactadas las prótesis, porque llegan a impactarse, ¿de acuerdo? Y obviamente fracturan los palatinos. Si tienen implantes dentarios, ver que la parte de los tornillos, estén bien insertados, obviamente eso es con una placa, que no tenga cuerpos extraños incrustados en la boca, las lesiones intraorales, normalmente las lesiones son en carrillos, ¿sale? O palatinas, hemorragias de las mucosas, oclusiones dentales, y evaluar la apertura vocal, ¿sale? Abre y cierra la boca, mueve la mandíbula de un lado a otro, ¿ok? Directamente la mandíbula la vamos a evaluar con las dos manos. La mandíbula se evalúa de manera bilateral, ¿de acuerdo? Siempre es bilateral, tomando la mandíbula con las dos manos, para evaluar la simetría de la movilidad, ¿ok? En cráneo y cuello cabelludo, vamos a buscar heridas, zonas de equimosis, erosiones y hundimientos craneales. Dentro de la columna cervical, podemos todavía tomar el tercio inferior, que es de C1 a C4, y de C5 a C7 como tercio superior, para ver si compromete la función cervical, ¿sale? El manejo inicial, aquí viene lo más interesante. El manejo inicial va dado con, va de la mano con la reanimación cardiopulmonar, ¿de acuerdo? Al ser una estructura donde tenemos funciones vitales, como es la respiratoria, tenemos que hacer arte de la reanimación cardiopulmonar. Y este es el ABCD, ¿de acuerdo? En cuanto a esto, ¿sale? La reanimación cardiopulmonar con compromiso torácico y cardiopulmonar se reanima de manera diferente. ¿Ok? Pero en esta parte vamos a evaluar la vía aérea permeable, que esté una buena entrada y salida de aire, los procesos de inhalación y de exhalación, y vamos a iniciar con la estabilización, que es calor, dar calor, limpiar la vía aérea, seca, estimular y posicionar la cara, ¿de acuerdo? Posicionar la vía aérea para mantener la alineación de la tráquea y así favorecer, favorecer la vía. Si tenemos una obstrucción, recuerden que podemos hacer uso si no tiene compromiso cervical de un rocier para elevar un poquito y desobstruir la vía, ¿sale? El rocier es aquel mecanismo, aquella elevación que hacemos con un objeto externo a nivel de hombros, ¿sale? Una ligera extensión. No quiero mandar el cuello hasta atrás y perextender, es una ligera extensión con elevación de hombros para simplemente liberar la vía, ¿sale? Vamos a iniciar la respiración con ventilación a presión positiva en caso de que se necesite, que es con una bolsa de reanimación, simplemente vamos a mantener la circulación en caso de necesitar compresiones torácicas ya si tenemos función respiratoria comprometida y, bueno, administrar medicamentos en caso de establecerse la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Esto es en base a la neonatal, pero principalmente es verificar la vía, circulación, perdón, vía aérea, la respiración, circulación y, bueno, mantener el estado hemodinámico. Y el control de la hemorragia. Esto es muy, muy, por eso dejé los medicamentos. Esto es muy importante, control de la hemorragia. La epinefrina suele ser un vasoconstrictor, ¿sale? Entonces, a veces la ocupamos con taponcitos nasales. La epinefrina, tenemos unas sondas de, sondas umbilicales, las empapamos de epinefrina y las incrustamos a veces en los, en las narinas para hacer esa hemostasia, ¿sale? En algunos casos, cuando ya las hemorragias no paran, así las detenemos con epinefrina, ¿sale? Y obviamente la reposición de líquidos en lugar o en caso de que haya pérdida masiva. Si tenemos una obstrucción aguda de la vía aérea, ¿qué vamos a hacer? Esta se define como la súbita interrupción del paso normal del aire por la aérea superior que se extiende desde la cavidad hasta la carina tracheal. Recordemos que la carina es a donde se bifurca la trachea a la rama bronquial, ¿de acuerdo? Lo más común es en los niños. En una de sus causas, vamos ahorita a enfocarnos a los traumas directos, ¿de acuerdo? Y dentro de su clasificación tenemos la obstrucción funcional y simplemente la obstrucción de la luz. La obstrucción funcional es aquella en la que no precisamente tenemos un cuerpo extraño, pero hay una descompresión, no hay una buena entrada de aire, ¿de acuerdo? Es un trauma directo en cara que simplemente obstruyó nariz y a lo mejor algunas de las piezas dentales se las tragó mi paciente y junto con la sangre se está broncoaspirando, ¿de acuerdo? Él tiene un cierto paso, pero no permite la entrada y liberación de aire. El cuadro clínico principalmente vamos a tener bradipnea, inspiratoria, un tiraje alto, un estridor y obviamente una saturación de oxígeno baja. Tratamiento vamos a liberar la vía si se tiene un objeto introducido mediante la maniobra de Hemlich, ¿sale? Primero vamos a establecer, pero antes vamos a establecer la función de oxigenar. Recuerden que toda saturación por debajo de los niveles implica una hipoxia cerebral, ¿sale? Entonces tenemos que recuperar a mi paciente de primera instancia con un aporte de oxígeno, ¿sale? Lo recuperamos un poco y ya que sube su oxigenación a nivel circulatorio, ahora sí puedo intentar descomprimir si es que tiene algún objeto extraño con maniobra de Hemlich y si no, inmediatamente esta es la maniobra ¿de acuerdo? de Hemlich para extracción de cuerpo extraño, pero en caso de lesiones directas por traumas que es lo que nos compete, puede haber necesidad de una intubación de endotraquia, ¿de acuerdo? ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta en una intubación endotraquial? El nivel de saturación, la permeabilidad de la vía, ¿sale? Es un paciente que a lo mejor entró en shock, no propiamente por la obstrucción, sino por la pérdida de sangre que ha tenido por una epistaxis, la epistaxis de verdad suele, es algo tan pequeñito, pero suelen vaciarse en los pacientes por epistaxis, ¿sale? Entonces ya el compromiso a nivel circulatorio, recordemos que la oxigenación es a nivel circulatorio por medio de la hemoglobina, entonces si se pierde sangre, el sangre es obvio que los niveles de oxígeno van a bajar, necesitamos recuperar a ese paciente, se intuba, otra cosa es la largo del cuello, ¿sale? La altura del cuello, hay que también ver si los pacientes tienen esa parte permisible, cuando no se es preciso intubar por vía oral, por la razón que sea, se va a acudir a una tracheotomía, ¿de acuerdo? una tracheotomía o una cricotomía, que es la apertura de la tráquea directa y la incrustación del tubo endotraqueal directo por tráquea, ¿sale? Normalmente en traumas, en traumas, faciales, donde hay compromiso maxilar y hay compromiso directamente a la tráquea, tracheotomía. Y vemos a muchos con su cicatriz aquí, ya sabemos que tuvo un antecedente así. Si el paciente no respira espontáneamente, se debe intentar ventilarlo y si no es posible, se procederá a la intubación anotraqueal, como les digo, y si no se puede, la tracheotomía. ¿Sale? ¿Qué es lo importante aquí de la tracheotomía? Lo importante es saber qué cánula utilizar. Recordemos que las cánulas se miden por peso, ¿sale? Por peso de mi paciente. Las cánulas vienen desde un... Vamos a abordar un poquito este tema, que es lo más complicado. Para elegir una cánula en neonatos, se elige la cánula por sumando el peso del paciente en kilos más seis. Anoten esa reglita, ¿sale? Para elegir una cánula en pediátricos menores a diez kilos es el peso del paciente en kilogramos más la cantidad de seis. Es decir, si mi paciente es un niño que se cayó, un niño de dos meses, se le cayó a la mamá, está totalmente... hay que recuperarlo y hay que intubarlo, se piden una cánula, el bebé pesa aproximadamente... ¿de dos meses? De dos meses como seis kilos, ¿no? Como seis. Como seis kilos más o menos. Es que me estoy acordando porque no quiero confundirlos. Es entre dos. Si el niño pesa seis kilos, ¿cuál es seis? Ajá. Tu cánula será... No, espérame. Se me fue el... Se me fue el... Se me fue el... Una cánula para un niño de tres kilos aproximadamente es una cánula del tres o una cánula del cuatro. ¿Sale? Entonces, esta va a ser seis menos el peso. Así. Perdón. Es una constante de seis menos el peso. ¿Sale? Es por ejemplo, si mi bebé pesa tres kilos, tu cánula será del número tres o del número cuatro. Seis. y menor... Eso es para niños menores... Menores a tres kilos. Lo que pasa es que va por edades. ¿Sale? Tenemos a neonatos... ¿Qué edad? O sea, los tres neonatos que es seis menos de edad por el... El peso. Pero siempre y cuando pesen menos de cinco kilos. ¿Sale? Los neonatos será seis menos el peso. Si pesa tres kilos... Si pesa tres kilos será la cánula del tres. Para los pediátricos que pesan más de diez kilos mayores a diez kilos la cánula la cánula no la cánula será siempre le van a sumar un uno a su peso. Por ejemplo, si pesa ese lumen lo que pasa es que la cánula se divide por diámetros y por... longitud. ¿Sale? Tenemos cánulas desde el dos dos punto cinco tres tres punto cinco cuatro cuatro punto cinco cinco hasta la cánula más ancha es la del diez. ¿Sale? ¿Hice el doce? Yo creo que el diez ¿Hice el doce? El doce. Ah, pero eso es para pacientes ya muy... Yo nunca he visto una doce. ¿Alguien ha visto una doce por ahí? ¿Sí? No. Yo nada más me he quedado hasta nueve cinco diez. No he visto una cánula del doce. Pero alguien si por ahí la ha visto este ya pero no yo nunca he visto una del doce. No, yo no. Por ahí los que trabajan en unidades la más ancha que yo he visto es del nueve cinco diez. Esa es la más ancha. ¿Sale? En adultos es diferente porque en adultos es el peso. ¿Sale? En adultos es las cánulas de adultos son desde el seis cinco hasta el diez. Esas son las clasificaciones de adultos. Y en niños vamos a utilizar del cinco hacia abajo que es la más chiquita la del dos. ¿Sale? Entonces, ahora sí. El peso de mi paciente obvio se me estaba yendo la onda no sé por qué. No olviden esto. Si mi paciente por ejemplo pesa dos kilos dos puntos cinco kilos la cánula será directamente a su peso. Es así. Si mi paciente pesa tres kilos ocupará la cánula del tres y así sustantivamente siempre y cuando pese menos de cinco kilos. ¿Sale? Si mi paciente por ejemplo es un paciente macrosómico que pesa cuatro kilos y medio la cánula que le corresponde será la del cinco o cuatro cinco. Así. Perdónenme no sé por qué se lo dejó. Estaba comiendo con otra fórmula. Bueno, yo tenía una idea que si era hombre o mujer el hombre ocho ocho mujer. Ah, pero en adulto. Sí. Ya me acordé. Es que esta regla perdón, perdón. Esta regla es para ver en dónde está fijada la cánula. Dónde se fija. ¿Sale? Ahora sí, para fijar la cánula se suma seis más el peso. Es decir, si mi paciente pesa tres kilos esta cánula se va a fijar en el número nueve a nivel de la comisura labial. Así. Se me fue la onda por un momento. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la constante. Sí. El seis es una constante en neonatos. Eso es ley. Eso es regla. La constante en neonatos menores a cinco kilos es que siempre el peso del paciente más seis ahí te va a dar dónde vas a fijar tu cánula porque aproximadamente es la longitud que tiene de la comisura labial a la tráquea. Son nueve centímetros. ¿Sale? O siete a nueve centímetros. Entonces, si mi neonato pesa cinco kilos mi cánula va a ir fijada en el número once. ¿Sale? Aproximadamente. En adultos es diferente. ¿Sale? Porque en adultos se fija entre el veinte y el veintiuno. ¿Sale? Es muy diferente. Pero en neonatos ¿qué es lo más difícil? ¿Sale? Es el peso más seis para fijar mi cánula. Y para elegir mi cánula es directamente al peso proporcional. ¿Sale? Así. se me estuvo bajo efectos de la citromicina ocho días. No. ¿Sale? Entonces, elegir mi cánula va a ser directamente proporcional al peso y para fijar mi cánula en neonatos siempre le voy a sumar seis al peso. ¿Sale? Si mi paciente pesa dos kilitos la cánula no tendrá por qué ir más al ocho. ¿Sale? Esto es muy importante ¿por qué? Porque es una actividad de enfermería básica. Nosotros fijamos las cánulas y hay veces que pasa que el médico nos la deja por ejemplo en ocho en un bebé neonatito y este bebé está haciendo variaciones. Hace variaciones y de saturación de oxígeno empieza a bradicarnizarse y ¿qué pasa? Nosotros lo aspiramos es un bebé que a lo mejor tiene muchas secreciones lo aspiramos y cada que aspiramos enclavamos más la cánula empujamos más la cánula. Es obvio que esa cánula está abocada por dentro a una de las ramas bronquiales y por eso está haciendo esa variación. Posiblemente la estemos abocando a la izquierda y por eso estemos haciendo esa variación. ¿Sale? Por eso es bien importante siempre saber a qué nivel se fija para que yo siempre ok, aspira a mi paciente veo que está la fijación en el número seis en el número nueve está bien en el número ocho. ¿Sale? Es muy importante. Pacientes adultos igual. En los adultos a lo mejor es menos complicado porque las cánulas son muy gruesas respecto a las ondas de aspiración sí hay bastante diferencia. En los neonatos casi casi las ondas es del mismo tamaño de la cánula. ¿Sale? Los se van estubando solos porque cada que aspira te traes la cánula. Ya llega un momento en que la escupe y ya no pasa nada. Entonces es bien importante saber cómo se fija una cánula ¿Cómo se fija una cánula? En el adulto entre el dieciocho y el veintiuno porque es la longitud que tengo de la comisura labial al árbol bronquial entre dieciocho y veinte centímetros. ¿Sale? Normalmente. ¿Y cómo vamos a identificar en un adulto? Por las condiciones también de la oxigenación la expansión torácica que se expanda que se expanda el tórax y el tórax y no el abdomen. ¿De acuerdo? Otra de las cosas muy importantes que deben de hacer de otras intervenciones de enfermería que deben de hacer al momento de intubar es colocar una sonda orogástrica. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitamos liberar ese aire que posiblemente se esté acumulando. ¿De acuerdo? Y liberar el líquido que pueda estar incrustado a lo mejor en el estómago. Si bien es un niño que se broncoaspiró con sangre necesitamos sacar esa sangre del estómago. ¿De acuerdo? Entonces siempre que se tiene una sonda una cánula endotraqueal siempre se pone una sonda orogástrica a derivación. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a elegir las sondas? Igual por peso tenemos sondas del número cinco y sondas del número ocho, diez, doce, catorce, dieciséis hasta dieciocho levín. ¿Sale? En los neonatos vamos a ocupar cuando son menores de cinco kilos las sondas del ocho. Cuando pesan de cinco a diez kilos hasta la del diez toleran. ¿Sale? Diez o doce. Y en adultos del doce hasta el dieciocho. ¿Sale? Esto es muy importante porque son intervenciones que nosotros propiamente tenemos que hacer. El médico nos dice ya intubé, ahí te lo dejo, nosotros debemos de hacerle esos cuidados. Y cuando inhibimos esto vemos a los pacientes que ok, están saturándose pero están así todos inflados del estómago. ¿Sale? Y obviamente empiezan ya con inestabilidades hemodinámicas y todo era como ponerle una sonda o no así. ¿En qué pacientes se les pone una carne reforzada? ¿Por qué reforzadas? En adultos. He escuchado que necesitamos una reforzada. Ah, no. La reforzada reforzada. Cuando dicen reforzada se refieren a que le pongas la guía. No, cuando yo he visto unas cámaras que están como más duras que son reforzadas. ¿En cuanto al material? Ajá. Lo ideal sería siempre poner una cánula reforzada porque el material permite que intubes más fácil sin guía. A veces. A veces tenemos guías metálicas también pediátricas y guías metálicas adultas. Lo ideal sería que siempre tuviéramos sondas cánulas reforzadas porque nos evitamos el paso de ponerle la guía y meterla y entra directa. Exactamente. Y por ejemplo en los neonatos hay cánulas de silicón entonces parecen las cánulas de silicón todas flojas y a fuerzas y por ejemplo cuando son la cánula la guía metálica neonatal le entra desde una dos cinco o tres pero a veces ya por ejemplo meterle una guía metálica a una uno cinco o una dos es bien complicado y como son de látex pues sí cuesta más trabajo pero es en cuanto al material de lo lo ideal sería que siempre hubiera reforzados para evitar ese paso de la guía metálica y estar que la mayoría de los adultos siempre te apoyas de la guía metálica la verdad por la cantidad de veces que hay de grasa en alrededor del cuello o la inestabilidad de la vía si te ayudas de la guía metálica para incrustar la cánula pero es en cuanto al material sí sale otra cosa también muy importante aquí que me quiero que quiero hacer hincapié en cuanto a las a la cánula endotraqueal es la la fijación si bien poner una cánula es ya traumático fijarla mal sería peor ¿de acuerdo? ¿qué pasa aquí? debemos de proteger las comisuras labiales recuerden que son pacientes que van a tener cialorreas continuas ¿de acuerdo? poner una cánula de Guedel en su momento la sonda estar aspirando a mi paciente son cuidados básicos de enfermería en estas situaciones ¿sale? son pacientes que salen del quirófano intubados y debemos de saber todas esas situaciones porque de ahí vienen las complicaciones recordemos que tienen la vía respiratoria comprometida si nosotros es un paciente que no aspiramos es un paciente que no mantenemos la esterilidad me ha tocado ver que aspiran sin guantes o sea no sé por qué o sea yo jamás le he perdido las compasientes en esa situación y no me arriesgo ¿sale? hay que mantener la esterilidad de nuestros procedimientos porque si bien es un paciente que a lo mejor nada más vino por un estrellamiento de cara y ya se fue hasta por una neumonía y vemos aquí las infecciones asociadas a la atención de la salud ¿no? esas son completamente responsabilidad de nosotros y el mantenimiento de la vía endotraqueal es responsabilidad de la enfermería totalmente ¿sale? queda claro después de la confusión que le hice perdónenme queda claro todo hasta ahorita ¿sí? chicos en línea ¿vamos bien? sí profesora sí profesora sí profesora sí maestra interesante las lesiones térmicas ¿sale? las lesiones térmicas es nuestro nuestra última parte a mí es un tema que me exalta mucho me gusta mucho a la vez ¿qué son motivo a veces de urgencia quirúrgica? las lesiones térmicas propiamente son aquellas causadas bueno vamos a hablar primero tenemos dos las lesiones por hipotermia las lesiones por hipertermia las lesiones por hipotermia accidental se define como el descenso de la temperatura central por debajo de los 35 grados que ocurre de forma espontánea ¿esto cómo puede ser urgencia médico-quirúrgica por el compromiso a los vasos? aquí me tocó un tiempo en la que sacaban a pacientes de aquí de las lagunas de Tláhuac con estados de hipotermia pacientes que habían que sobrevivieron se fueron sobrevivieron y me tocó como tres con hipotermia severa y con compromiso de hígado compromiso de vaso había que intervenirlos ¿sale? la etiología puede ser aguda una exposición directa a frío de manera brusca e intenta siendo los mecanismos inhibiendo los mecanismos de termorregulación una etiología subaguda que esta puede ser por agotamiento de las reservas energéticas del organismo y la crónica es que simplemente no pueden mantener una capacidad de respuesta termorreguladora los pacientes tiroideos tiroideos tienden a no poder termorregularizarse y obviamente de manera quirúrgica les quitan lo que es el bocio ¿sale? entonces para porque ya tienen muchas complicaciones como es la intolerancia al frío ¿sale? siempre están en estado de hipotermia esos pacientes pero ya son pacientes como muy crónicos se clasifica en base a la temperatura central si mi paciente está entre 35 y 32 grados será una hipotermia leve menor de 32 grados será una hipotermia moderada y pacientes ya en un estado menor a 28 grados una hipotermia grave la categoría profunda yo nunca la he visto es entre 24 y 20 grados centígrados temperatura corporal nunca la he visto yo manifestaciones clínicas mi paciente va a estar hemodinámicamente en la leve estable el temblor puede ser generalizado puede empezar a haber un poco de taquipnea taquicardia y aumento de la diuresis ¿sale? nosotros sabemos que con el frío nos anda más de la pipí ¿no? entonces eso es un signo característico puede haber una falta de coordinación leve todavía y un juicio alterado en la hipotermia moderada ya hay un testupor ya hay un estado de la conciencia más alterado se adopta una posición fetal para recuperar la carga energética ya empieza a haber estado de hipoventilación por ende cambios en la saturación de oxígeno y en los signos vitales ya puede haber bradicardia e hiporreflexia vamos a valorar en todos nuestros pacientes los reflejos en reflejos osteotendinosos ¿sale? como son los rotulares siempre en las mayores ocasiones se valoran reflejos osteotendinosos en rotulares y ya empieza a haber aquí un alto riesgo de arritmias y principalmente de fibrilación auricular por ende si nosotros tenemos un paciente de estos la parte urgente es realizar un electrocardiograma ¿sale? para ver la función cardíaca la depresión del nivel de la conciencia ya se ve alterado y también ya puede haber una alteración en el pulso y la respiración como les dije el tratamiento principalmente es contrarrestar los efectos de la hipotermia con medios directos de calor el oxígeno que tiene que estar también tibio y obviamente un soporte vital avanzado en caso de requerirse actualmente hay un método de recalentamiento como son los externos que permite minimizar las pérdidas de calor producidos por un cuerpo consiste en retirar la ropa húmeda cubrir al paciente con mantas y aislantes sin olvidar la cabeza y el cuello y calentar la habitación hasta 24 grados ya hay sábanas térmicas ya existen en el hospital sábanas térmicas también pacientes que llegan a estar en estado de hipotermia son pacientes que están chocadas en estado de shock de acuerdo de shock hipovolémico entonces a estos pacientes se les ponen sus sábanas térmicas literal es como envolverlas como barbacoa así papel aluminio porque son sábanas así botaquito de barbacoa les ponen sus sábanas térmicas desde la cabeza hasta los pies ojo no se vale poner lámparas directas ¿sale? por favor no pongan lámparas directas y menos en neonatos o menos en pediátricos las lámparas directas no podemos controlar el calor y llega a tener quemaduras a veces de primero o segundo grado entonces ni con el que le ponen a las lámparas obviamente si no tenemos sábanas térmicas pues bueno tenemos que hacer uso de lo que se tiene pero con estricta vigilancia ¿sale? mucha, mucha vigilancia a veces lo que hacemos es calentar las mismas sábanas que tenemos tenemos horno de microondas hasta ahí en el horno las calentamos ponemos radiantes y así ya al momento de pasar por favor también otra cosa muy importante aquí los hemodéctricos los hemodéctricos no se calientan en el microondas no se calientan en el microondas o sea las temperaturas se templan a temperatura ambiente puede ser en caso de que me pase el tipo térmico las temple un poquito en una en una manta ¿sale? pero no por favor no los metan me van a hacer un morongo ahí en el horno de microondas por favor porque ya me tocó ya me tocó y aparte explota entonces ya no profesor ya no se escucha se perdió el sonido no se escucha no se escucha no se escucha no se escucha ya no se escucha ya no se escucha profesora ya no se escucha ya no se escucha ya no se escucha ya no se escucha 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 estamos ok gracias Gracias. 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 Chicos en línea, voy a continuar porque si no se nos va a acabar el tiempo y de todas formas de esa presentación ya está en la plataforma, ¿sale? Es la de quemaduras. ¿La tienen por aquí? ¿Me pueden seguir? Sí, profesora. ¿Vale? Pues si no, lo que nos abrieron aquí, no quiero perder. Sí, profesora, gracias. Vamos a continuar con el tema de quemaduras, que es un tema muy importante de manejo completamente básico por enfermedad. Vamos a ver los aspectos más claros. Para empezar, una quemadura se define como una lesión traumática en la piel u otro tejido orgánico causado por la transferencia de energía y la consiguiente destrucción celular procedente de un agente térmico, eléctrico, químico, biológico o radioactivo. Se van a clasificar primero, la primera clasificación es por agente causal. Tenemos quemaduras por agente causal, por proximidad, aplicación de la piel, por extensión de superficie corporal y por gravedad o severidad. Los agentes físicos posibles causantes de las quemaduras, tenemos agentes térmicos como son sólidos, líquidos, vapores y fuego. Los agentes también tenemos químicos. Gracias. 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 OK. Continuamos. Les decía que por agentes físicos tenemos a los térmicos que pueden ser sólidos, líquidos, vapores o fuego directo. los eléctricos. Los eléctricos, electricidad doméstica, atmosférica o de tipo industrial, radiaciones solares y radiaciones ionizantes. Dentro de los agentes químicos tenemos a los ácidos o a los alcalis y agentes biológicos como son animales que contengan carga de tipo biológica o eléctrica como son las medusas y algunos tipos de sapos. Según la profundidad, tenemos a las quemaduras en clasificadas, clasificándolas en primer grado o epidérmicas, ¿de acuerdo? Estas involucran la destrucción de la dermis, la presentación, presentan aspecto eritematoso, no exudativo y no hay todavía lesiones como son las flictenas ni las ampollas. Ampollas, perdón, ¿sale? Esas simplemente son las típicas quemaduras por radiación solar, leves, ¿de acuerdo? O alguna quemadura térmica, simplemente ligera, son las que de las que más duelen, ¿sale? Las que más arden, precisamente porque no está comprometida la función nerviosa todavía. ¿Ok? Dentro del segundo grado tenemos a, se subdividen en, ¿No se escucha otra vez, compañeros? No, se volvió a perder. No, se volvió a perder. No. 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 Aunque no se escucha otra vez, las perifas pareles para extraño. No se escucha otra vez, para limpiar por dentro lo que lecou prima mendorado, Gracias. 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 Muchas gracias. Ok, ya regresamos. Hola, la regla del esquema de long boulder puede ser parecido a la regla de Wallace. La regla de Wallace es la que más se ocupa hospitalariamente, ¿sale? Pero en esta regla de boulder sí es más específico parte por parte cuando tenemos extensiones más pequeñas pero de mayor severidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos una parte superior del brazo con un grado 3 simplemente se dará un 2% pero en grado 3, ¿sale? Si tenemos una extensión, por ejemplo, de todo un brazo en grado 3 será un 2, 3 hasta un 5%, ¿sale? Pero la profundidad es mayor y la severidad es mayor. En un niño tenemos también los diferentes porcentajes. Esta regla es para ser más exactos en cuanto al porcentaje de quemadura en base a la profundidad. El diagnóstico, lo principal que tenemos que obtener es el tiempo de quemadura, con qué y durante cuánto tiempo estuvo expuesto, ¿de acuerdo? Qué pasa con los pacientes que dentro de, atrás de esto hay muchas tradiciones y muchas costumbres con las que tenemos ahorita que lidiar, ¿sale? La costumbre que se tiene de, ante una quemadura, embarrar al niño a veces de vitacilina o embarrar al niño de huevo, sale la pasta de dientes con bicarbonato, ¿vale? Mostaza, aceite, ¿sale? Son prácticas con las que tenemos de verdad que lidiar y son nuestras peores enemigas porque estamos en una sociedad con una cultura muy arraigada. Entonces, son prácticas que si bien no ayudan, híjole, para resarse el daño, más, por ejemplo, de aceite y pasta de dientes es severamente difícil, muy difícil. También es muy común que les pongan hielo a las quemaduras o meterla al chorro de agua, ¿no? Eso no es correcto, ¿de acuerdo? Tenemos que, para qué me sirve el antecedente, ¿sale? También necesito saber antecedentes personales, alentias o patologías asociadas. Un paciente que es diabético no va a obtener el mismo manejo y no vamos a tener la misma cicatrización, ¿de acuerdo? ¿Qué medicación está tomando? Tal vez es un paciente que tome anticoagulantes o es un paciente que tome, a lo mejor, algún antiagregante plaquetario, ¿no? Y el tratamiento que tiene y, obviamente, si ha tenido algún tratamiento prehospitalario anteriormente. Dentro de la valoración física, lo más importante es que respire ese paciente, la vía aérea, ¿sale? Vamos a verificar la permeabilidad, en qué situaciones pueden estar comprometidas en ingesta de corrosivos, en cáusticos, ¿sale? Alguna vez, creo que ya vimos aquí ingesta por quemaduras de tráquea, ¿no? Quemaduras de esófago por cáusticos, ¿sale? Al principio. Ver si es posible la intubación de manera precoz y profiláctica, valorar la frecuencia respiratoria, la circulación. El paciente quemado es hipovolémico. ¿Por qué tiende a ser hipovolémico? Por la pérdida de líquidos. Exactamente, porque está comprometida la permeabilidad tisular, por ende, lo primero que va a perder va a ser líquidos, ¿de acuerdo? Por lo que hay que valorar la presencia de un choque. En este caso, hay pacientes a los que, como están comprometidos los brazos y las piernas, ¿cómo le tomarían una tensión, cómo tomaríamos un dato de choque si lo principal es hipotensión? ¿Y qué otro signo se da por choque? ¿De la mano? ¿De la hipotensión? No, aparte. ¿El color? No. La taquicardia, ¿sale? Mi paciente está taquicárdico. Y, obviamente, en una quemadura grado 3, mi paciente no puede estar taquicárdico por dolor. ¿Por qué? ¿Qué característica tienen las tres? Ya no duelen, ¿sale? Ya son indoloras por el compromiso. Entonces, ese paciente está taquicárdico, pero porque está comprometido a la función hemodinámica, ¿sale? Se está chocando por la pérdida de líquidos, ¿ok? Aquí mucha atención. Tratamiento. De manera inicial, si mi paciente tiene compromiso respiratorio, hay que darle oxigenoterapia complementaria con mascarilla de alto flujo, salvo en pequeños que están quemados. Hay que intubarlos de manera endotraqueal ante la sospecha de lesiones por inhalación. Se deben de abordar dos vías periféricas para la reposición de líquidos. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con el abordaje de vías periféricas. En ese tipo de pacientes no puedo estar jugando al héroe a que yo sé canalizar las venas difíciles. No. Se canalizan venas de primer acceso, ¿sale? Cefálicas, venas basílicas. Lo que necesitamos es reponer líquidos en ese paciente. Se nos va a chocar en un 2x3 con calibres de qué tipo mínimo. Ahí yo les puse 18 o 16, pero bueno, hasta un 17 todavía permite grandes volúmenes, ¿sale? Obviamente en niños también hay que, es importante tomar en cuenta que si lo permite es un 20 o un 22 a lo mucho. No me canalicen un bebé de más de 5 kilos con un 24, ¿no? Porque, ay, es que pobrecito, ¿no? Sí, con la mariposita. No, en este caso, en este caso necesito recuperar a mi paciente. Y un, si el bebé pesa más o el niño pesa más de 5 kilos, me permite perfectamente una vía a un 22 o a un 20. Obviamente si ese paciente tal vez es de mala suerte un oncológico, pues sí, ¿no? La de menos. Normalmente hasta pacientes oncológicos traen sus puertos, traen sus catéteres. Hay catéteres. Hay que saber ocupar los puertos, ¿sale? A lo mejor para esta situación nos sirven. Sondaje vesical. Ah, aquí otra cosa. Paciente quemado de brazos. Paciente quemado de vías superiores e inferiores. Accesos intraocios. ¿Sale? Hay que ver. Ahí va su... Bueno, va a ser una de las tareas que tengo. Pero tienen que investigar el acceso intraocio. ¿Sale? Por ahí me les puse que me tienen que hacer un esquema de aplicaciones intraocias. ¿Sale? En qué hueso se puede hacer la aplicación intraocia. Como práctica para casa. También se las puse ahí en la... Se las puse en la plataforma. Es que van a perforar. Van a comprar una aguja del número de las moradas. Tienen que comprar una aguja morada. Y tienen que perforar una pieza de pollo. Una pata de pollo. ¿Sale? Tienen que hacer esa práctica para... Es la analogía que les puse para la... La administración intraocia. ¿Sale? Es con una patita de pollo. Les voy a poner el esquema. ¿Sale? Y van a perforar una pata de pollo. Ajá. El sondaje también. Otra cosa aquí muy importante es el sondaje vesical. Recordemos que en esos pacientes necesito que... Como intervención de enfermería. Control de líquidos estricto. A ese paciente no se me puede ir un líquido perdido que no esté repuesto. ¿Sale? Entonces necesito cuantificar pérdidas y también ganancias. ¿De qué forma? Cuantificando uresis. ¿Ok? Obviamente si la función urinal, si los genitales están también quemados y comprometidos. Debo de ver la forma o el médico ya indicará a lo mejor una urostomía de manera urgente. ¿Sale? Pero es muy raro. Muy, muy raro. Normalmente los bebés cuando se queman con agua eso los protege mucho su pañalito. Entonces eso es una ventaja. Para el control estricto de la diuresis en quemados graves vamos a mantener un ritmo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que era de 1.5 a 2 en paciente normal la pérdida de uresis? Aquí vamos a mantener la regla de un miligramo por kilo hora. ¿Sale? Debe de orinar mi paciente mínimo un miligramo por kilo por hora. ¿Sale? En niños y en adultos en .5 por kilo por hora. ¿Sale? Es decir, si mi adulto pesa 70 kilos mínimo debo de tener 35 mililitros por hora de orina. Mínimo. Y en niños, si mi niño pesa 10 kilos debo de tener 10 mililitros por hora de orina. ¿Sale? Eso es muy importante, sumamente importante. La hidratación se realiza de la siguiente forma. Por favor, no cubran heridas con glucosa. ¿Sale? Las heridas no se cubren con glucosa. Hay veces que decimos, ay, pero es que el azuquitar le va a ayudar. No, no le va a ayudar. Porque está expuesta, está expuesta la capa y la glucosa es un medio de bacterias, de proliferación de bacterias. Entonces, siempre se van a cubrir. Si nosotros no estamos en una unidad de manejo avanzado de heridas, por ejemplo, mi unidad no tiene tinas de baño quirúrgico. No tiene duchas para retiro de ropa. No tengo manejo yo. ¿Qué voy a hacer? Debo cubrir esas heridas, pero de manera que también las hidrate. ¿Qué pasa? A veces nos mandan a los pacientes infestados en crema y secas las gasas, ¿no? Imagínense para desprenderlas. Bueno, si no se le cayó la piel por la quemadura, se le va a caer la piel por el manejo, ¿no? Entonces, es importante mantener hidratadas las heridas, como con compresas empapadas en Harman, ¿sale? La Harman, ¿sale? Nos han llegado niños así que se han vaciado la olla del consomé de barbacoa. O sea, fue muy común este caso aquí en Valle. De a la vuelta, el niño se echó el consomé del caldo de gallina encima. Entonces, bueno, lo mandamos como momia, pero con compresas y gasas húmedas, ¿sale? Hay que mantener, hay que evitar, hay que evitar lo más que se pueda esa pérdida de líquidos, ¿ok? La reposición de líquidos de manera intravenosa va a ser la siguiente. Vamos a utilizar la fórmula de Parkland modificada. Esta será utilizando 4 mililitros de Harman por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada. Es decir, si mi paciente tiene un 18% de superficie quemada, bueno, vamos a un 20. 20% de superficie quemada y pesa 10 kilos, le tocarán, le tocarán aproximadamente 400 mililitros de solución Harman, ¿de acuerdo? En carga. ¿Cómo se, perdón, 400 mililitros en total? ¿Cómo se van a repartir? El 50% de esas soluciones irán en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16, ¿sale? Es decir, voy a dejar 200 mililitros para 8 horas y 200 mililitros repartidos en el resto, ¿sale? Eso es por decir un ejemplo, ¿sale? Pero obviamente la reposición de líquidos ya se hace en quemaduras más extensas y necesitan volúmenes más extensos, ¿sale? Es una regla muy sencilla. Por eso es importante en cuanto llegue ese niño, es importante que cuando llegue ese niño, espérame tantito, tengamos el peso y la talla, ¿sale? Eso es a lo que quería llegar. Bueno, tengan mucho, básicamente lo último son las complicaciones, que eso simplemente es algo literario, algo textual. Fíjense bien lo que van a hacer. En la plataforma está la lectura, ahí viene la fórmula de Parkland, ahí viene la extensión de quemaduras, ¿de acuerdo? Les voy a poner un caso clínico, ¿sale? Es un caso clínico en el que van a ustedes a determinar la extensión, tienen que determinar la extensión de la quemadura y tienen que hacer un control de líquidos. Viene el formato del control de líquidos, ¿de acuerdo? Tienen que sacar las pérdidas también insensibles, vienen las fórmulas de las pérdidas insensibles. Por favor pongan mucha atención, yo les puse paso por paso las pérdidas insensibles, pongan mucha atención en qué fórmula van a ocupar, porque las fórmulas para pérdidas insensibles son por peso y por edad. Entonces pongan mucha atención al caso clínico para que puedan determinar qué fórmula es la que más se adecua a ese paciente, ¿sale? De la misma forma, es un caso clínico, nada más, y un cuestionario, un cuestionario adicional de lesiones maxilares, es todo lo que van a hacer. Pero con el caso clínico tienen para no dormir toda la semana, ¿sale? Solo es cuestión de que lean bien, ¿de acuerdo? No sé, eso sí, no lo hagan, no lo intenten hacer el viernes en la noche, porque se van a dar retos. O sea, de una vez les digo, si no lo hicieron el jueves, a más tardar, ni se estresen, no lo van a acabar en un día. Le tienen que dedicar por lo menos, por lo menos así una hora al puro caso, ¿sale? Porque tienen que leer el caso clínico para determinar la extensión, determinar mi tipo de paciente y fórmula para pérdidas insensibles y reposición de líquidos, ¿sale? Eso es lo que tienen que hacer, nada más. Su examen va a estar activo a partir del día de hoy a las 8 de la noche, ¿sale? No es cierto, perdón, mañana a las 8 de la mañana. Mañana a las 8 de la mañana y se cierra el día lunes a las 10 de la noche, ¿sale? El examen. ¿Es por tiempo? Es por tiempo. Así es, es por tiempo, ¿sale? Tienen 40 años, tienen una oportunidad, una oportunidad y tienen una hora para resolver su examen. Es muy chiquitito, son 20 preguntas nada más. ¿Una? 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 Tienen todos los temas para los que entraron después, pero ya haré yo el cálculo proporcional a las preguntas que les toquen de los temas, ¿sale? Obviamente si es una pregunta que es un tema que no viste y no te la sabe, no te la voy a contar. Ya yo tengo el cuento de quién es. Los que tienen tareas atrasadas, se abre la plataforma igual, mañana a las 10 de la mañana y se cierra el día lunes a las 10 de la noche para asumir tareas atrasadas, ¿sale? Es el mismo horario del examen, ¿sale? Voy a activar todas las tareas para que suban las que les hagan falta. Todas las tareas van a estar activas, ¿sale? Todas para que suban a los que estuvieron atrasados. Igual, no las suban el lunes a las 9.59, porque no se va a poder, porque se va a saturar. Entonces, por muy tarde, súbanlas, yo creo que a las 9 de la noche para que tengan espacio a subirlas y se suban hasta las 10, ¿sale? Sus calificaciones de sus tareas van a empezar a aparecer a partir del martes, precisamente porque voy a esperar a los que recuperen, ¿sale? Ya las califiqué todas. Ya nada más no están activas las calificaciones y las van a poder ver una vez que evalúe las que me faltan atrasadas, ¿sale? Y su examen, su último trabajo, esta tarea, este cuestionario, estará abierto hasta el día miércoles, ¿sale? Esta actividad. Porque tengo, voy a preguntarle al profesor Salvador, si tengo que entregar calificaciones hasta el próximo, les apertura la actividad hasta el viernes, yo no tengo problema, ¿sale? Pero nada más espero que me dé fechas el profesor Salvador de entrega de calificaciones y sobre de eso les activo las actividades, ¿sale? Pero las tareas, eso sí, nada más de mañana a las 8 de la mañana al viernes a las 10 de la noche, nada más. Y el examen igual, ¿sale? Lunes, perdón, lunes, lunes. ¿Y las tenemos después y le entregamos todas las tareas? No, desde donde entraron, sí. Las tareas están por módulo. Pero obviamente tienen que estar, obviamente tienen que estar bien esas tareas, bien esas tareas, ¿sale? Pero si también me entregan ahí nada más el rincón, el rincón del vago, pues no. Wikipedia, pues no. ¿Sale? Bueno chicos, no les quito más su receso. Chicos, en línea, cualquier, alguna duda que tengan. Sí, profesor, una pregunta. Entonces, ¿el examen lo va a abrir a partir de mañana de 8 a 10 de la noche? ¿Me escuché bien? De mañana, domingo a las 8 de la mañana y se cierra el día lunes a las 10 de la noche. Ah, ok. Y el cuestionario y la tarea lo va a abrir hasta hoy? No, también todo se abre a partir de mañana para que me den fecha. Si tengo oportunidad de evaluarlos hasta la próxima semana, su cuestionario y sus tareas me las pueden entregar hasta el viernes. Por eso es que hasta mañana se activan, para que a mí me den, el profesor Salvador me dé fecha de entrega de calificaciones. Y sobre eso yo me base a perturbar la última actividad. Muchas gracias, profesora. ¿Alguien más? Yo, maestra. Carla, otra duda. ¿Acerca del caso clínico, ya está habilitado en la plataforma? No, hasta mañana se habilita a las 8. Ok. ¿Y hasta cuándo tiene para entregarlo? Dependiendo cuándo me pidan entregar calificaciones. Si me piden entregar calificaciones el viernes o el jueves, solamente lo podría percurrir hasta el día miércoles. Ok, maestra. Muchas gracias. De nada, ¿alguien más? Ok, si no hay ninguna otra duda, chicos, que tengan bonito fin de semana. Estas presentaciones ya están en la plataforma, al igual que la lectura, sigue activa en la plataforma para que se puedan apoyar. Muchas gracias, profesora. Gracias, profesora. Que tengan buen fin de semana. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias, profesora.